Las calles de Nueva York se llenaron este martes de decenas de personas que no dudaron en unirse a las celebraciones por la condena de Derek Chauvin, el exagente de policía acusado de matar al afroamericano George Floyd en mayo pasado en Minneapolis. En la emblemática plaza de Times Square, con altavoz en mano, la profesora Carla Reyes dijo que la expectativa ahora gira en torno al tiempo de condena que le será impuesto al exoficial. Los miembros del jurado encontraron a Chauvin culpable de asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel, asesinato en tercer grado con una condena máxima de 25 años y homicidio involuntario en segundo grado que acarrea hasta 10 años de privación de libertad. Como el exoficial no tiene antecedentes penales, solo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por cada uno de los dos primeros cargos y a cuatro años de cárcel por el tercero. Las protestas se repitieron por otros lugares de Nueva York como Union Square, también en Manhattan y en otros distritos de la ciudad como Brooklyn y el Bronx.